Música Buenas para todos, hoy en la Dirección Regional de Educación de Heredia nos sentimos muy halagados y muy complacidos de haber iniciado el primer Spelling Bee regional nosotros hicimos una etapa institucional, circuital y regional hoy fue la final, disfruten esta actividad el día de hoy en el Colegio Lincoln del Cuerpo de Paz en conjunto con el MEP empezaron a trabajar al alcanzar la meta de mejorar el nivel de inglés en este país y son los docentes en las aulas los que impulsan y los que desarrollan estas metodologías y estos conceptos innovadores pedagógicos y diácticos sin el aporte de ustedes tan interesados por desarrollar es imposible que esas actividades se merecen el apoyo a los padres de familia, a la empresa privada que creen en este tipo de actividades es sumamente importante si dice que el inglés es una lengua fundamental hoy en día y que deben motivarse los niños para que cada vez se enamoren de la lengua en realidad y se motiven a estudiarla pero cuando uno se enamora de algo pues lógicamente lo aprende con más facilidad cuán es una lengua ¡Gracias! C-R-A-M-V ¡Gracias! Your word is dark Dark D-A-R-K Dark That is correct Your word is dew D-E-W D-E-W That is correct Your word is dove D-O-V-E D-E-W That is correct Your word is dirt D-E-W D-I-R-T D-E-W That is correct Your word is brownie Brownie D-R-O-M-I-E Brownie Your word is medicine Medicine M-E-D-I-C-I-N-E Medicine Your word is glasses Glasses G-L-A-S-S-E-S Glasses Your word is loves Glasses G-M-O-V-E-E-S Glasses Your word is guide G-U-I-D-E Glasses Level 14 Round 14 Your word is scissors Scissors Glasses 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 Todos los días yo estudié un poquito, ayer estudié todo el día todo eso, ayer también y estudié todo el día todo eso, me siento muy feliz. Soy el profesor de inglés de la escuela de San Vicente, el profesor de Andrés González, que fue el que ganó el primer lugar en el Spilling Bee 2014 de la región de Heredia. Él, tanto igual que yo, recibimos el apoyo de toda la institución de la directora, de los papás, los mismos estudiantes. Cuando ganamos la circuital, ellos pidieron, esté avisando a cada momento y entonces yo les iba avisando, pasamos la siguiente ronda, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente, y ya al final, pues todas las preguntas, la escuela estaba como en una fiesta y sí, lo han apoyado muchísimo y los papás también lo han apoyado mucho. Llego 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 Correcto. 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 El nombre es 20, T-W-E-N-T-Y. 30, T-H-I-R-T-Y, 30. Perfecto. I can't wait for you too. Would you like a pass away. Right. N-I-N-E-T-H, 9. Gracias. N-E-P-A-N-E. Gorilla. G-O-R-I-L-L-A. Gorilla. That is correct. Your word is... Ukrainian. Ukrainian. U-K-R-A-I-N-I-A-N. Thank you. Hello, my name is Christy. I am from the University of LA. Thank you for the first time. It was not so easy, but not so difficult. Thank you. And with the help of my professor Amanda, I can achieve what I can achieve. Hello, my name is Amanda Vega. I am a professor of English at the University of LA. I am the professor of Christina, the girl who won the first place in Worker B. I am so excited for her. Since we started with the institutional, after the circuit, I talked to them and told them, we are going national. I am so excited about it. I am so excited about it. The word is snake. 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 S-N-A-K-E. Snake. S-O-U-T-H. Dolphin. D-O-L-P-H-I-N. Dolphin. It is friend. Friend. F-R-I-E-N-D. Friend. Friday. F-R-I-D-A-Y. Friday. Fourteen. F-O-U-R-T-E-E-N. Fourteen. H-A-N-D-R-Y. Correct. Correct. I am sorry. That is incorrect. From. C-R-A-W-L. From. That is correct. Delicate. E-L-O-C-U-E-N-T. Delicate. I am sorry. That is incorrect. And the word tangible is T-A-M-G-I-B-L-E. Tangible. That is correct. Thank you. Thank you. Yo soy el ganador de la categoría Spelling Bean en la categoría regional en el nivel de Queen Bean. Sí, puede sacar tiempo. Ayer saqué tiempo con mi profesora y a él le agradezco mucho por sacar tiempo, llegar las tardes, ponerse a practicar. La Comité de Inglés Regional. Estamos muy orgullosos de ti porque nos ayudan y te dan a Inglés el placer en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle nuevamente a Dios, agradecerle a todos ustedes, a los padres de familia, a los extraordinarios estudiantes, padres de los estudiantes. Me imagino cómo se han de sentir ustedes como padres de familia. Es todo un honor. Nos podemos poner de pie y le podemos brindar un aplauso a mis compañeros. Muchas gracias. Nosotros hemos tomado la idea de organizar el Spelling Bean de acuerdo a una reunión que se hizo con todos los asesores en el Hotel Crown Plaza, donde llevó la batuta el licenciado Manuel Rojas de la Dirección Regional de Educación de Los Santos. Entonces nos hablaron, nos explicaron las reglas del Spelling Bean y entonces aprobamos oficialmente llevar a cabo dos actividades. Una, el Spelling Bean y la segunda, el Día del Inglés. Creemos que el inglés hay que mejorarlo, que hay que hacer cosas diferentes para los niños, pero lo principal es brindar oportunidades. Y nosotros, como docentes, somos los que tenemos que dar las oportunidades. Los chicos están ahí, nada más necesitan una oportunidad para salir adelante. Un saludo para todos los compañeros colegas. Les digo que el inglés es muy lindo y a los niños les gusta. Yo no conozco un niño que no le guste el inglés. Todos quieren participar, todos quieren aprender, incentivarlos, motivarlos siempre a que ellos produzcan, empujarlos y agradecirlos con el colipro, porque aquí están apoyándonos. Y si no es por ellos, pues esto no lo va a conocer nadie. Entonces, esto no lo vamos a dejar aquí, sino lo van a conocer ustedes, para que ustedes admiren a los estudiantes que participan con el club y piensen que eso ustedes lo pueden hacer. Me gustaría muchísimo mostrar a los padres de familia, a todas aquellas personas que puedan apoyar a sus hijos y a los niños de nuestro país, para que puedan salir adelante en esto tan bonito que es un idioma universal, que como dije anteriormente, abre puertas a todos y para todos. Muchas gracias por todo el apoyo brindado. Los esperamos en las próximas actividades. Viene pronto el día en inglés. Y el otro año tenemos el Spending Bee nuevamente. Que lo hayan disfrutado montones y que nos apoyen más adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.